¡Suscríbete al canal! Y este video va con dedicatoria especial a Carolina Crespo Hernández y bueno, a todos, a todos, pero en especial a Carolina Crespo Hernández porque cuando subí el video de joyería, ella me comentó que le encantan los videos esos, pero que le encantaría que volviera a hacer videos de ropa, de ropa que compré en tienda de segunda. Realmente no he estado comprando así como que muchísima ropa, pero sí compré, compré unas piezas y dije yo, ¡ay! pues aprovecho para mostrarles ya que pues Carolina quería ver algunas cosas. Pero sí, les voy a mostrar unas cositas que no son ropa y unas cositas que no son ropa y como les digo, no todo fue el mismo día, fueron en diferentes ocasiones esto que les voy a mostrar. Pero bueno, pues vamos a empezar y voy a empezar con unas cosas que no son de ropa y ahorita no vamos a la ropa, son nomás como que unas poquitas de cosas. Bueno, lo primero es esto, ¡vean esto! Van a decir, ¿qué es eso? Esto lo compré hace un par de semanas, de hecho lo compré en Facebook, pero me relajaba tanto tener estas cosas en los ochentas o los noventas yo tenía en mi habitación. De hecho yo ya tenía este que había encontrado y este es como para, este trae corazones adentro, trae como corazoncitos y trae para poner así como lápices o plumas. ¡Oh, oh! ¡Ese me cayó pernil! Este es así como para poner lápices, bueno, este es pluma y no cabe muy bien, pero para que se den una idea, tiene así como los oíditos y puedes poner unos lápices ahí. Yo lo tengo de adorno, ni siquiera le tengo lápices adentro, pero este lo encontré hace tiempo y también tengo este otro, pero no molestará Fancy porque la madame está dormida. Pero vean, este es así también como para lápices y también trae corazones, de hecho este es en forma de corazón y este es así como si fuera como un tipo vasito, pero es para poner este pluma, así así. Pues bueno, tengo este. Y ahora encontré este y este es como una pirámide y este más bien era como para poner de adorno, como cuando tenías papeles para que no se te volaran ponías este encima. Es como una, en inglés es un paperweight, no estoy segura si en español sería pesa para papeles, así sería traducido, no sé si así se llamaría, pero era como de adorno, mucha gente los usaba nada más como de adorno, pero estoy fascinada de haber encontrado esta cosa, no saben. Entonces realmente cuando la encontré, está así como que, oh my goodness, no lo puedo creer y pues sí, entonces bueno, pues es ese. También encontré estos que los tengo acá dentro de esta cosita, que luego les muestro en mi escritorio, pero tengo esta cosita donde tengo algunos, este, tengo mis lentes, tengo algunas, mis tabílopos y así. Pero encontré estas plantitas y dije, ay, las voy a poner ahí, ven, entonces tengo esas plantitas, porque dije, no las quería poner así como que en todas las dos de mi escritorio, entonces bueno, puse una como que aquí arriba y otra aquí abajo, vean. Entonces nada más así las puse una arriba y una abajo, pero estas me gustaron, este, las, les digo, estas las compré en la tienda de segunda, me costaron un dólar, pero vean, son nada más así como unas vasetitas, pero son como unos botecitos y pareciera como que traen tierra, eh, pero es así como tierra falsa, trae así, es como hielo seco lo de dentro, pero están bien bonitas, se me hicieron así como, no sé, muy lindas, entonces las quise traer porque me encantaron las florecitas, no sé, se me hicieron lindas y dije yo, ¿dónde las voy a poner? No quiero tener tantas cosas en mi escritorio que no sean, no, o sea, eh, como útiles, pero como tenía estos espacios aquí en, en, o sea, que me sobraba, dije, ay, ahí las pongo, entonces bueno, pues puse una acá abajo y la otra la puse acá en la parte de arriba, pero sí, eso ahí lo tengo nada más. Ya luego les muestro mi escritorio que dije que lo iba a hacer y no, no lo he hecho, pero bueno, continuemos. Y bueno, también encontré esta, esta es una sillita, que ya saben que encuentro sillitas y luego me las traigo para mis elfos, que ya los tengo, por cierto, pero encontré esta sillita, esta me la dieron en, eso ya les dije, a ver si me gustaron un dólar cada uno, eso me costó dos dólares, pero sí me hizo bonita y no sé si la voy a pintar o la voy a dejar así, yo a lo mejor hasta la dejo así porque me gusta como se ve así la maderita, pero está bonita, es nomás una sillita así, esta sirve también para muñecas como para Barbies y así, pero yo en realidad la compré para mis muñecos elfos porque me gusta tenerle sillitas y creo que los elfos bebés que tengo van a caber perfectos aquí, entonces bueno, agarré esa y agarré un abanico, que toda la vida me han encantado estos abanicos, súper fresco, pero miren qué bonito, eso sí, abanico normal, pero es este, me gustó como para traerle mi bolsa porque pues tengo el aire en el carro, pero a veces cuando estoy así como que esperando que salga el junior de la escuela y de repente como quiera, aunque tenga el aire como que me da calor, o sea está el sol, está la resolana y es como que como quiera la calor, entonces con este está padrísimo porque está el aire y aparte está sensacional, o cuando voy a la pulga así como que de repente me ha dado calor y es como que, ah, de que me echa aire, y me gustó muchísimo, y les digo, ese es el diseño, nomás hay como flores, pero me gustó porque trae brillo y así, esos creo que los venden como en el, no sé, en los, acá les dimos las ciendas de chino, no sé, en los ciendas de dólar, pero lo vi allí y dije, bueno, no está dañado, me lo voy a llevar, y me costó un dólar, entonces bueno, me traje este, y este de hecho lo voy a poner en mi bolsa porque aquí tengo mi bolsa, y ahí lo voy a meter porque si no se me olvida, este tiene rato que lo compré, pero creo que nunca se los mostré y dije yo, es una pieza bonita que les tengo que mostrar, vean, es este, viene siendo un collar, y es el collar de, creo que es el árbol de la vida, vean, qué bonito, y trae como puros cuarzos de colores, trae rojos, amarillos, naranjitas, verdes, verde más oscuro, morado, y estos cristalinos, no sé cómo se le llame en cada uno de esos cuarzos, la verdad, pero se me hizo una pieza tan bonita, y pues es un collar, entonces bueno, pues este así queda, pero se me hizo precioso, y bueno, me traje este, me encantó que trae los colores así como de arcoiris, está precioso, no sé, se me hizo bien, bien bonito, entonces ese, y otra cosa que encontré fue esta diadema, que últimamente he estado poniendo muchas diademas, encontré esta que, esta la quiero porque voy a ir a una fiesta próximamente, que va a ser así como con tema, como tradicional, como de fiesta mexicana, entonces no sé si me voy a poner esta, porque creo que esta ni siquiera es de fiesta mexicana, creo que esta es más bien como peruana, porque me acuerdo, me recuerda mucho a una, a mi case como para mi computadora, que me regaló, la hermosísima Naya, entonces me recuerda mucho a eso, entonces no sé si esto será peruano, pero yo me la voy a poner como mexicana, porque se me hizo como muy, muy mexicana, entonces bueno, obviamente traigo el otro abajo, pero vean esta, si trae como unos señores, entonces dije yo, pues debe tradicionar, no sé, a lo mejor me la pongo, a lo mejor no, pero no sé, depende de lo que me ponga, a lo mejor me funciona, les digo yo la compré para eso, pero no sé si me la voy a poner para eso, porque ahora que la veo es como que, no creo que esto sea de México, y esta me costó parece que dos dólares, si no me equivoco, pero vean, esa sí, sí, es bonita, y esta sí la mostré hace tiempo, hace como un mes, o a lo mejor como tres semanas, no sé, que lo encontré y lo mostré en mi Instagram, y es esta bolsa, y de hecho ni siquiera la he usado, voy a todavía traer la etiqueta, esta de hecho la encontré en la tienda de segunda, pero estaba nueva, esta me costó como 8 dólares, si no me equivoco, creo que 7.99 o 6.99, no recuerdo, como 7.8 dólares, pero todavía trae la etiqueta original, y bueno, está de buen tamaño, una bolsa, bolsa de mano, pero me gusta, porque trae, vean, trae bolsas aquí, la parte de enfrente son tres bolsas, es de zipper, en esta parte, y adentro trae otra parte, así como compartimento para zipper, trae otro compartimento acá, para poner algo, y me gustó, obviamente, el frente, vean, es así de ese color como cafecito, como tan, pero vean, que bonito, trae una, una, un esqueleto, trae un gato esqueleto, trae a una tipo como Frida, trae otro gatito, y trae otro esqueleto, entonces se me hizo genial, dije yo, oh my goodness, tengo que tener esa bolsa en mi vida, me encantó, se me hizo preciosa, y bueno, pues esta sí, puede ser para que vean, pero sí, esta así queda, entonces, se me hizo muy, muy bonita, y les digo, esta me costó como 8 dólares, pero se me hizo muy buen precio, aparte está nueva, o sea, no está usada, no está nada, otra vez se te quita, como les digo, pero, es que de repente, es cierta de segunda, pero aparte se encuentran cosas nuevas, no siempre son cosas usadas, y esta es una de estos ejemplos, y está bien bonita, bueno, para mí está bien bonita, no sé cómo la vean ustedes. Estas dos blusas que compré, que ya, de hecho, ya las lavé y las tengo colgadas, pero bueno, les voy a mostrar, la primera es esta, es así, es así como súper flojita, y esta es, me gustó porque trae las mangas así, me recuerda como de pirata, algo así como de pirata, es toda negra, nada más trae este diseño aquí como de bordado, y este otro bordado acá, y es así en B, pero es así, súper flojita, pero no sé, se me hizo bien, como para traer así como con unos jeans, o a lo mejor con un pantalón negro, con, no sé, con unos leggings, con un pantalón negro, con unos jeans, como les digo, creo que tengo, es como que muy, tengo como que muchas opciones para ponerla, y encontré también esta, y esta es de Love 21, y esta también es así súper flojita, pero esta me gustó, es como sin mangas, pero es color naranja, y vean, me las puedo poner estas con estos aretes de Halloween que traigo ahorita, ya saben que es todo de Halloween, pero me gustó, me gustó, me gustó como tiene así como, es como de botones aquí, trae las bolsitas, y pero esta parte es así, o sea, sin manga, pero está como doblado hacia dentro, no sé, se me hizo bonita, igual esta puede funcionar con unos jeans, con unos leggings, con unos shorts inclusive, se me hizo bien, me traje esa en naranja, y esta otra igual, es como muy, súper floja, esta, está enorme, vean eso, pero es que esta sí es, esta está ya large, pero pareciera como que fuera triple X, no sé, está enorme, porque vean, es como, como que de abajo de la orilla, es como que se abre como en vestido, vean, o sea, está larguísima de acá y de acá, vean que tan larga está en la parte de abajo, y bueno, pero me gustó el estampado, trae como unos pájaros, como unos seagulls, vean, trae unos seagulls y luego trae eso así como de mar, entonces esta también está padre, así como para ponerme como unos shorts, creo que se va a ver padre con unos shorts, y aparte súper fresca, entonces bueno, creo que esta está muy bien, y esta, esta ya me la puse, de hecho me la puse, fui a un concierto y esta me la puse, y de hecho en mi Instagram compartí una foto, y es esta, y es nada más así como flojita también, y bueno, esa es así como de tres cuartos, y me gustan así de tres cuartos porque, como tengo tatuajes, no siempre me gusta mostrarlos, y con este tipo de blusas se me cubren, o sea, me los puedo cubrir sin andar con manga larga, entonces por eso es que me gustan este tipo de blusas así de tres cuartos, entonces ese día me puse este y blanco, pero trae un poquito de beige, no sé si alcancen a ver, trae como un poquito de como de beige, color cremita, y bueno, los botones son detalles en dorado, de hecho me la puse con unos aretes dorados, no me puse collar ese día porque está como, el estampado puse como que boom, entonces no me puse collar, pero nada más me puse unos aretes morados, morados, dorados, y ya con eso, entonces bueno, pues está ahí unos jeans ya, y esta fue la otra que compré, y esta está padrísima, de hecho me la iba a poner ese día, pero luego no me la puse porque, tiene así como, era como de turtleneck, y dije no, mejor no me la pongo, en otra ocasión, pero vean esta, esta es así la más lujita, y esta es también sin mangas, pero esta como que cuelga hacia abajo aquí, pero es sin manga, y pero esta tiene turtleneck, es cuello de tortuga, y es toda con brillo, entonces se me hizo preciosa esta blusa, pero si les digo, esa sí me la iba a poner, pero luego dije yo, voy a estar cantando y con el cuello aquí, se los juro y dije no, mejor no, pero esas son cosas mías, ya saben que loqueras que me dan, pero se me hizo muy padre, y esta es la marca, chicos, chicos, es una tienda que es local de acá, una boutique muy popular, este creo que ya ni existe la verdad, no sé, pero se me hizo muy bonita, esta creo que, no sé si ya me la han visto, pero últimamente me la he estado poniendo muchísimo, y es esta de Halloween, mira, trae una bruja, trae murciélagos, dice así de brujas, tiene un gato dormido en una luna, entonces esta se me hizo bien bonita, y esta la compré ya tiene, ya tiene rato, ya la compré hace como, no sé, hace como un mes, y me la he estado poniendo, pero no tiene una idea cuánto, me encantó, ya saben que yo de Halloween me las pongo, y bueno, encontré esta, y estoy fascinada con esta blusa, entonces, bueno, pues agarré esta, y de hecho esta que traigo puesta también la compré, el mismo día que compré esas, y bueno, pues esta es nada más así, como ven, este en B, es como que baja aquí, y luego aquí tiene los botoncitos, es el único detalle, son estos botoncitos, entonces por eso no me puse nada más, ya no me puse nada, porque pusieron los botoncitos aquí, y pues, traigo esos aretes de Halloween, mis bolsos de verdad son Halloween, ando muy bien, pero bueno, espero que les haya gustado este video, si te ha gustado, no dejes de suscribirte, comentar, dar like, los quiero mucho, les mando muchos abrazos, cuídense mucho, y pues gracias a Carolina, por haberme pedido este video, aunque no he comprado muchísimas cosas, pero bueno, los quiero, y hasta la próxima, y déjenme saber, cuál fue su favorito, bye, y la Fancy, sigue dormida, bye, bye,